En donde estoy, creo que mi nave es extravión, pero no importa, porque tengo Tasha y Perico, Tasha y mucho Perico, ¿qué es eso? Creo que es un meteorito, se va a estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras haya Tasha y Perico. Tasha y mucho Perico, 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 Tasha y mucho Perico Me estoy en el espacio A un vivo en el espacio Ando, ando, ando espacio Ay, que rico Ay, para el espacio 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 Asha, asha te perigú Asha, asha te perigú Ani, ani, ani que rico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.